La nueva versión del clásico de Mirada de Mujer ya tiene a sus protagonistas confirmados, luego de varios candidatos se quedaron Eduardo Yáñez y Mayrin Villanueva, en el rol juvenil se habló de José Pablo Minor a quien no quiso Yáñez como su compañero de escena, ya que argumentó que no quería una cara bonita, sino alguien que le diera réplica, por eso propuso a su amigo Ricardo Franco, quien luego de haber hecho pruebas, se decía que era el confirmado, para el personaje de Martín, pero a unos días de eso ha salido la noticia de que siempre no será así, y quien viene a cerrar el triángulo amoroso es el actor brasileño Marcus Ornelas, quien ahora compartirá créditos con Mayrin y Eduardo. El remake se titula Si nos dejan, y será basado en la telenovela colombiana Señora Isabel, del año 1993, que aquí en México se realizó en 1997 con el nombre de Mirada de Mujer. La nueva adaptación está dando mucho de qué hablar, ya que sus protagonistas no han sido bien recibidos por los seguidores de esta historia, porque la estelar es una mujer madura entrada en los 50 años, y Mayrin Villanueva, si bien tiene esa edad, muchos critican que no los aparenta, aparte que no tiene el peso actoral que requiere este personaje. Ella será Alicia. Eduardo Yañez es un hombre de 60 años que tiene un amante, por lo cual descuida a su mujer e hijos. Luego de años de matrimonio, a la vida de Alicia, llegará un nuevo amor, más joven y atento, que supuestamente es Marcus Ornelas, y digo supuestamente porque ya nos lo han cambiado dos veces. Esperemos que esta sí sea la definitiva. Él cuenta con 38 años, teniendo 12 años menos que la protagonista, así que el personaje le queda bien, ya que Ari Telch era 11 años más joven que Angélica Aragón en la telenovela Mirada de Mujer. La producción correrá a cargo de W Studios, siendo adaptada por Leonardo Padrón y el productor es Carlos Bardazano. Dime, ¿te gustan los protagonistas? ¿Y qué piensas de que Marcus Ornelas esté como el tercero en Discordia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.